La relación en cadena tío, porque lo que tiene ahora es el lirifista en el tejado El poeta se siente todo vibrado, un lirifista en el tejado Solo sienta en mis temas, la hecha a volar, escúchala El poeta se siente todo vibrado, un lirifista en el tejado Solo sienta en mis temas, la hecha a volar, escúchala Con un chamezario, no tiene un sitio caro Canta a los precios con descaro, acercado Por eso no pienso llevaros, donde no pido nada Por eso no vendo mi culo y la foto me da por nada Las llenadas, mis canciones que no dicen nada Son las 10 de la noche y aquí está iluminada La gente en la parada del bus, siempre es fuerte Sube y otra más allá de la luz, estando sumeada Tenemos nuestra propia clínica, espalda mojada Por el calor en busca de la luz Que instrumental es todo en este buque Que diga ese desastre del estilo que le impuche Y la gente tumbó a media España Después de tres años, todo el grupo que me enguana La otra araña es la que nace en estos días La sangre fría de la tía y de la bolivina Cuanto resto se daría Por tenerme al margen, por hacerme invisible Ante los rappers en la calle Bajen del autobús y corran a la calle Porque ya solo se dan sobras Y hacen a sentir sobreviven al girando el culo El patrón tipo en este esposo desnudo No tengo cara de cambiar el mundo Tengo cara de que vio dentro de mi pensamiento Lo escupo con orgullo en cada frase Fluyo como las trompetas de esta base Tú quejaste que yo oculto el brillo de tu frase Cuando pase con el planeta paquetillo y buena base Cambié de barrio, me llené de lágrimas Y la monta no sigue en mi guaderno en cada página Tájena, que ha caeado tonájena O después de nájena El echar de tantos ramos Tás que va otorgado como mi fuego Y por un tájena El escritor es que te bruna Con mi cárdena Y mi cárdena Que es mi cercádena Es patrónica Tú, soy el guardián de mi hermano Es poeta Me siente solidado Muy difícil y cancejado Y todo piensa en mi que más Ya ves que ahora Escúchela Escúchela Así respira la ciudad Esta noche, tío Este es el niño El muero Y no lo ven